Por otra parte, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, calificó de héroe al antiguo consultor de la CIA que filtró a la prensa la red de vigilancia sobre las comunicaciones de Estados Unidos. Edward Snowden es un héroe que ha desenmascarado el incidioso estado de vigilancia masiva en el que vivimos. De ninguna manera la opinión pública estadounidense o internacional estaba al corriente en detalle de estos programas masivos de espionajes. Es de agradecer que alguien lo exponga de una manera tan clara y que presente una prueba tan concreta al público. Según las filtraciones del antiguo técnico de la CIA, un programa estadounidense llamado PRISM permite a las agencias de inteligencia acceder a la información que millones de usuarios en Estados Unidos y otros países tienen. Todo esto ha vivado el debate sobre las violaciones de los derechos civiles por parte del gobierno que ha prometido acabar con los excesos que la guerra tiene en contra del terrorismo. Gracias. 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 Gracias.